Con el objetivo de fortalecer la fiscalización, el control del contrabando y la evasión del impuesto al consumo de licores y cigarrillos, avanza la implementación de la plataforma Cianco en los departamentos, gracias a la articulación entre la Federación Nacional de Departamentos, Función Pública y las Gobernaciones. Como parte de los compromisos para garantizar el acceso a una alimentación segura y saludable en los departamentos, la FND coordina estrategias para fortalecer las cadenas de valor de la región central y la RAP pacífica. Un paquete de propuestas presentó la Federación Nacional de Departamentos al Congreso de la República para fortalecer el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social. La FND lideró un encuentro virtual con las regiones Caribe, Oriniquía, Amazonía, Eje Cafetero y Pacífico por la sostenibilidad energética y la gestión fiscal en momentos de pandemia. Los equipos técnicos de los departamentos de Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada se capacitaron para fortalecer e implementar los planes de seguridad y convivencia ciudadana en los territorios. 195 kits de higiene dental fueron entregados a niños, niñas y adolescentes del municipio de Zamacá, del departamento de Boyacá, en el marco de la Jornada Nacional del Cepillado Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes, que ha llevado material educativo y kits de higiene a 14 departamentos.